Baila mi ecuator, dándola, vueltecita, dándola, vueltecita Porque ahí viene, sigue, sigue, viene, sigue, sigue ¿Quién les canta desde el tuyo? ¿Quién les canta? Ecuador, que me toca y supa una mil marcial Te la sé, seguro que me cantará Bienvenidos a mi tuyo, el mundo de todo el mundo Uy, uy, uy Y esas palmitas que van en tu brazo Uy, 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 uy Sirma, no va, sirma, no va, sirma, no va Sirma, no va, se mata, no va, se mata Machi, machi, ah, se mata Machi, machi, huarata, no va, no va, viña, wey